¡Mercedes! ¡Oh, tío Lucas! ¿Usted por aquí? ¿Ocurre alguna desgracia en el molino? No estoy para chanzas. Antes de entrar en explicaciones quisiera saber que ha sido de mi honor. Eso no es cuenta mía. ¿Acaso usted lo ha dejado en depósito en mí? Sí, usted señora. Las mujeres son depositarias del honor de sus maridos. Pero entonces, querido amigo, pregúntele usted a su mujer. Precisamente nos está escuchando. Señora, usted puede pasar y siéntese. Señora Frasquita, le he dicho que puede pasar y sentarse. Tío Lucas, aquí tiene a la señora Frasquita. Ya puede formularle su demanda. Ya puede preguntarle aquello de su honra. Mercedes, por los clavos de Cristo, déjese de bromas y dígame qué ha pasado esta noche aquí en mi ausencia. ¿Dónde está ese hombre? ¿Quién? ¿Mi marido? Ya está levantándose y no puede tardar en venir. ¿Levantándose? ¿Y se sorprende usted? ¿Dónde quiere que esté un hombre de bien a estas horas si no en su casa? En la cama, con su legítima consorte, como manda Dios. Merceditas, ves lo que dices. Repara el que soy el corregidor, repara el que nos están oyendo. A mí usted no me levanta la voz, tío Lucas. O mandaré a los alguaciles que lo lleven a la cárcel. ¿Yo? ¿A la cárcel? ¿El corregidor de la ciudad? El corregidor de la ciudad, el representante de la justicia, el apoderado del rey. Llegó a su casa a la hora, después de un duro día entregándose a los demás. ¿No es usted quién para perturbar su casto sueño? ¿Qué profieres? Si es verdad eso que dices, eres una pérfida y una licenciosa. ¿Con quién habla este hombre? ¿Quién es este loco? ¿Quién es este ebrio? Ya ni siquiera puedo friarme de que sea un honrado molinero, como el tío Lucas, a pesar de que lleva su traje de villano. ¡Fuera de aquí todo el mundo! ¡Garduña! ¡Garduña! ¡Llévense a estos viles! ¡Llévenlos a la horca, a la cárcel! Tranquilícese. Supongamos que es usted mi esposo. Supongamos que es usted don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León. ¡Lo soy! Entonces, supongamos que cupiese en mí la culpa de haber cohibitado al hombre que entró en mi alcón, vestido de regidor. ¡Infames! Bien, supongamos todo lo que usted quiera. Pero dígame, señor mío, ¿acaso usted puede quejarse? ¿De dónde viene usted? ¿De oír la misa? ¿De dar confesiones? ¿De dónde viene usted con ese traje? ¿De dónde viene usted con esta señora? ¿De dónde viene usted a estas horas de la mitad de la noche? ¡Con permiso! No se fatigue usted en darme explicaciones. Yo no se las pido, ni mucho menos. Mira, allí viene quien puede pedírselas a título justo. Entiende si usted no es verdad. Que tengan ustedes muy buena noche. Dios te guarde, Frasquita. ¿Le has dado ya el nombramiento a tu sobrino? ¡Te desprecio, Lucas! ¿Con que tú eres mi Frasquita? No, ya no. No desde esta noche, en la que tanto dolor le has causado a este corazón que te quería. ¡Ay, señora! ¡Qué desdichada soy! No tanto como usted intuye. Yo sí que soy desgraciado. Pues si yo, yo soy un calavera, un monstruo. Me han dado mi merecido. Señores, vamos a cuentas. No hay cuentas que valgan tío Lucas. La mujer de usted es una bendita. Bueno, pero... Nada de pero. Déjala hablar, y verá como se justifica. Le pasará como a mí, que en el corazón vi que era una santa, y no lo que usted me ha contado. Bueno, que hable. Yo no hablaré. Deberías hablar tú, porque la verdad es que tú, tú... Anda, ¿y tú? No se trata de ella. Se trata de usted y de esta señora. ¡Merceditas! No me podía creer que me hubieras hecho esto. Pues, ¿y tú? Vaya que tú... Anda, ¿y tú? No, ¿tú? Mira, cállese usted ahora. Nuestro asunto puede... podemos retirárnoslo después. Ahora lo que urge es devolverle la paz al corazón del tío Lucas. Cosa fácil, en mi opinión. Yo no necesito que me justifiquen los hombres. Más bien, yo tengo dos testigos que pueden atestiguar todo lo que yo he contado esta noche. ¿Y dónde están? Abajo están esperando. Pues diles que suban, con permiso de esta señora. Las pobres no pueden subir. ¡Ah! Son dos mujeres. Vaya un testimonio fidedigno. Tampoco son dos mujeres. Son dos hembras. Ah, dos niñas. Peor que peor. Por favor, dime sus nombres. La una se llama Piñona y la otra Diviana. ¿Nuestra top burra frasquita me está tomando el pelo? Yo hablo muy formal. Ellos podrán verificar que todo ha sido malentendido y que esta noche nos hemos cruzado. Por Dios te pido que te expliques. Oye, Lucas. Y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez. Pues, cuando tú ibas del lugar a nuestra casa, yo iba de nuestra casa hasta el lugar. Por consiguiente, cuando tú paraste a hacer unas yescas, nos cruzamos. Es verdad que me detuve. Continúa. Fue entonces cuando la burrica rebuznó. ¡Justamente! ¡Qué feliz soy! ¡Habla, habla! ¡Sigue hablando! Que cada palabra tuya me devuelve un año de vida. Entonces, la otra burrica contestó el rebuzno. ¡Oh, sí! ¡Bendita seas! ¡Parece que lo estoy oyendo! Eran Piñona y Diviana, que se habían reconocido y se han saludado como buenas amigas que son. No me digas más. No me digas más. Y tal no nos habíamos reconocido, que huimos en direcciones opuestas. Y así es como yo le explicaré por qué estaba el señor corregidor en nuestros aposentos sin ropas. Y es que yo escuché unos gritos y me asomé. Y entonces fue cuando lo encontré en el caz del molino. Y entonces el señor Garduña lo metió en nuestros aposentos para calentarse, pues el pobre estaba congelado. Y si quieres saber por qué le abrí la puerta, fue porque pensé que eras tú el que se estaba ahogando y iba en tu búsqueda. Todo lo que dice la señal Frasquita es la pura verdad. Con que eres inocente. Frasquita de mi vida. Frasquita de mi alma. Perdóname. Dame un abrazo. Eso es harina de otro costal. Antes de que yo pueda abrazarte, quiero oír tus explicaciones. Yo las daré por él y por mí. Hace una hora que las estoy esperando. Pero no las daré hasta que estos señores se hayan descambiado vestimenta. Y aún así, solo se la daré a aquel que la merece. Vamos. Vamos a descambiarnos que esta vestimenta ya me ahoga a vuestra señoría. Porque no lo entiendes. Yo estoy deseando ponérmela para abrazarte a ti y a medio mundo si no me convencen las explicaciones de mi mujer. Vamos, muchachos. Contadle a esta excelente mujer todo lo malo que sepáis de mí. Hace saber usted, señal Frasquita, que estábamos yo y mi señora esta noche al cuidado de los niños. Esperando a ver si venía el amo. Y rezando el tercer rosario para hacer tiempo. Cuando sentimos ruido de gente en la alcoba inmediata, que es donde mis señores tienen su cama de matrimonio. Cogimos la luz, muertos de miedo, y fuimos a ver quién andaba en la alcoba, cuando hay virgen del Carmen. Al entrar, vimos que un hombre, vestido como mi señor, pero que no era él, trataba de esconderse debajo de la cama. ¡Ladrones! Principiamos a gritar desafortunadamente. Y un momento después, la habitación estaba llena de gente. Y los alguaciles se acaban arrastrando de su escondite al fingido correcidor. Mi señora, que como todos había reconocido al tío Lucas, y que vio con aquel traje, temió que hubiese matado al amo. Y empezó a dar unos lamentos que partían las piedras. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! Decíamos ante tanto los demás. ¡Ladrón, asesino! Era la mejor palabra que oía el tío Lucas. Y así es que estaba como un difunto, arrimado a la pared, sin decir esta boca es mía. Pero... Viendo luego que se la llevaron a la cárcel, dijo... Lo que voy a repetir, aunque verdaderamente mejor sería, para callado... Señora, yo no soy ladrón ni asesino. El ladrón y el asesino de mi honra está en mi casa, acostado con mi mujer. ¡Pobre Lucas! ¡Pobre de mí! Y eso dijimos todos, pobre tío Lucas y pobre señora. Porque la verdad, señora Fresquita, ya teníamos idea de que mi señor había puesto los ojos en usted. Y aunque nadie se figuraba que usted... ¡Jama! No siga por ese camino. Continuaré yo por el otro. El tío Lucas, que nos engañó en lo lindo con su traje y su manera de andar cuando entró en la casa, tanto que en todos lo tomamos por el señor corregido. No había venido con muy buenas intenciones que digamos. Y si la señora Fresquita no hubiera estado levantada, figúrese usted lo que habría sucedido. ¡Vamos! ¡Cállate tu ramía! No estás diciendo más que tontería. Pues sí, señora Fresquita. El tío Lucas, para explicar su presencia en la arcoba de mi alma, tuvo que confesar las intenciones que traía. Por cierto, que la señora no se pudo contener al oírlo. Y le arrimó una bonfetá en medio de la boca, que le dejó la mitad de las palabras dentro del cuerpo. Yo mismo lo llené de insultos y de nuestros. Y quise sacarle los ojos. Porque ya que hace usted, señor Fresquita, que aunque sea su marido de usted, eso debe venir con su mano lavada... ¡Eres una bachillera! ¿Qué más hubieras querido tú? En fin, señor Fresquita, oigan usted a mí y vamos al asunto. La señora hizo y dijo lo que debía, pero luego, calmado ya su enojo, compadecióse del tío Lucas y paró, mientes en el mal proceder del señor corregidor, viniendo a pronunciar estas o parecidas palabras. Por infame que haya sido su pensamiento de usted, tío Lucas, y aunque nunca podré perdonar tanta insolencia, es menester que su mujer de usted y mi esposo crean durante algunas horas que han sido cogidos en sus propias redes, y que usted, auxiliado por ese disfraz, ya se haya vuelto a frente a por frente. Ninguna venganza mejor podemos tomar de ellos que este engaño, tan fácil de desvanecer cuando nos acomone. Adoptada tan graciosa resolución, la señora y el tío Lucas nos adicionaron a todos de lo que teníamos que hacer y decir cuando volvierese su señoría. Y por cierto que yo le he pagado a Sebastián Garduña tal palo en la rabillada que creo que no se le olvidará en mucho tiempo la noche de San Simón y San Juan. Ahora me toca a mí. Merceditas, quiero oír tus explicaciones. Todo el mundo se entiende en él a nosotros. ¿Con qué? Puede sacarme de dudas. Ya no te lo pido como marido, sino como corregidor. ¿Con qué se marcha usted? Bien. Vayan sin cuidado, puesto que este escándalo no tendrá consecuencias. Merceditas. ¡Rosa! Alumbra el camino a estos señores que dicen que se marchan. Adiós. Vaya usted con Dios, tío Lucas. El tío Lucas no se marcha. El tío Lucas queda arrestado hasta que se sepa toda la verdad. Aguaciles, favor hazle. A ver hombre, deja el paso libre. ¿Pero yo? ¿Pero tú? ¿Pero nosotros? ¿Pero aquellos? Mil años vivirás. Que siempre ignorarás lo que pasó esta noche en la alcoba. Si hubieses estado aquí, como en caso regular, no andarías preguntando a nadie. Ya por mí, por lo que a mí toca, ya no hay ni habrá jamás una razón para satisfacerte. Pues tal es el desprecio que siento hacia ti, que si no fueses el padre de mis hijos, te arrojaría por ese balcón, igual que te arrojo para siempre de mi dormitorio. Con que buenas noches, caballero. No esperaba yo acabar tan bien. No, irás a misa, para que te limpien los pecados y malos pensamientos de la última noche. Has pensado muy bien, pero entre tanto tomarás otro favor. Y es dar a los pobres el colchón y la ropa, pues yo no me acuesto donde sudó ese bicho venenoso. Ah, no me lo recuerdes, pero tú has de hacerme otro favor. Pide por esa boca. El verano que viene me llevarás a los baños de su grande cabra. ¿Para qué? Para tener un hijo. Felicísima idea. Iremos si Dios nos da vida. Aplausos Eremos si Dios nos da vida. Aplausos Gracias.